Quiero mandar un saludo a esta hora de la mañana, ya a los todos los amigos que tienen los vacunes, que cuidan los animalitos, que cuidan los perritos en la calle, que están conmigo, que le dan agua, que a veces se les llevan a un lugar, tratan de mantenerlo así, ahí se escucha bien, ¿cierto? A aquellos que están preocupados de los animalitos, de los perritos, que se los llevan para su casa, se los llevan para un lugar donde sí son atendidos, ¿cierto? Y se preocupan, a algunos les dan, gastan su dinero, les ponen las vacunas, ¿cierto? Yo creo que merecen más apoyo de parte de las autoridades, bueno, uno de mis compromisos ya es poder más adelante, si ustedes me dan la oportunidad, por supuesto, la gente linda de Melivilla, todos mis vecinos, de poder apoyar todas las causas, ya, y estas instituciones que son sin fines de lucro, porque ellos se dedican a cuidar perritos, tal vez apoyarlos económicamente para que desarrollen sus ideas, porque sabemos que hay muchos perritos sueltos en la calle, hay que esterilizar también mucho animal, o sea, el municipio se hace cargo en alguna parte, ¿cierto? Pero, pero digamos, toda la parte, en gran parte de Melivilla sabemos que hay muchos animalitos, y hay muchas agrupaciones que se dedican hoy en día a cuidar, y lo hacen de corazón, y yo sé que lo hacen de buena fe, pero necesitan más apoyo, necesitan también ser tomados más en cuenta, y vamos, nuestro compromiso es poder insertar ayuda, insertar, por supuesto, financiamiento para sus proyectos que estén relacionados con, con este tema de los animales, porque sí hay que apoyar lo que es verdad, no de palabra, no decir yo te voy, no, 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 buscar la forma de conseguir recursos para que eso suceda, no sacamos nada con decir, no, no, hay que hacer, no hay que decir, hay que hacer. Vamos a más canciones aquí en la noventa y seis punto nueve FM, por acá tenemos un gran saludo para nuestro amigo Freddy Maureira, ya, papá de Valentina y Michael, ¿se acuerdan, cierto? Que, bueno, ellos perdieron la vida a estos jóvenes hermanos por el tema de la fibrosis quística, así que le mandamos un gran saludo, yo sé que está haciendo todas las tareas que su hija Valentina le dejó, así que un gran saludo y harto ánimo a seguir adelante con todas esas tareas que ha dejado, y bueno, está de más decirlo que alguna vez hemos conversado y que dentro de lo que podamos también echarte una mano con eso a mantener vivas estas corridas virtuales y cuando acabe esto, hacer las corridas por la donación de órganos y tantas cosas más Freddy Maureira, así que te mandamos un cordial saludo a esta hora de la mañana, amigo mío vamos a las canciones